Hola, soy José Luis Corcolez, ese es mi nombre de pila y desde pequeñito. Tengo el placer de presentarme ante ustedes para dedicarles mis canciones, mis ilusiones y todo lo que yo pongo cuando estoy haciendo todo esto. Les cuento y les digo que desde pequeño siempre ha sido para mí la música lo más importante en mi vida. He tenido oportunidades muy grandes y en los años 61, en los años 60 pasé a los festivales, a todos los sitios, eras conocido y tal, pero la vida te coge, te transforma, te lleva, pone en tu sitio y bueno, y la ilusión que tienes pues se te va, se pierde porque la vida te mete en otro pericueto. Me he pasado la vida como hombre de negocios en el mundo entero, representando firmas españolas, fábricas españolas que he sabido colocar en los países donde he ido, en los continentes donde he ido y esa ha sido mi vida. Siempre he tenido la música al lado. He tenido incluso una orquesta a mitad de vida que se llamaba Los Nevada, que eran de Granada. También llegamos a grabar discos con ellos, pero aquello también pasó, tenía que pasar. Entonces yo he seguido mi camino de hombre de negocios, publicista, agente comercial internacional, hasta que un día me di cuenta que con internet se puede hacer todo. Entonces me dije ¿por qué no hacer esto? Y empecé a pensarlo muy bien y a buscar la forma que yo pudiera hacer algo que me satisfe, que me dieran su satisfacción total. Bueno, empecé creando y haciendo canciones con un sistema que compré directamente en internet y que estoy utilizando hoy. Mi proyecto es hacer una canción cada día, componer una canción cada día. Y no lo hago por vanidad ni por nada, lo hago porque es que me da vida. Entonces al darme vida a mí, yo estoy dando vida a los demás. Entonces hay mucha gente que me sigue, hay muchos amigos que me siguen, hay otros que me soportan y otros que no me pueden ni ver. Pero bueno, eso forma parte de la vida. Aquí estoy presentando mi proyecto. Mi proyecto es ese, componer una canción cada día. Y yo lo que voy a dar a cambio de los que me quieran ayudar en este proyecto es hacerle una canción cuando ellos quieran para ellos, si me lo piden. Hacer una canción para el día de su boda, si me lo piden. Hacer una canción para el bauticio de su hijo, si me lo piden. O hacer una canción para el divorcio, que espero que no venga. Pero también si me lo piden. Aquí me tienen. Yo estoy dispuesto a hacer todo eso. A ver qué pueden hacer ustedes por mí. Aunque me escuchen, yo ya soy feliz. Pero si hacen algo más, pues magnífico. Muchas gracias. Los dejo aquí, escuchando este pupurrí de algunas canciones que yo ya he hecho, que son composiciones mías y algunas que son canciones internacionales. Los saludo. Les mando un beso muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y que haya paz en el mundo. Que haya vida y alegría para todos. ¿Ok? A ver, chao. Os espero, ¿eh? Que ahora me trae. Me siento aquí conmigo. Muero llantos para aprender. Que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Me niego a estar solo contigo en este mundo. Me niego a estar solo. Solo. Aún sigo siendo tuyo. Me niego a estar solo. Solo. Me amo a tu recuerdo. Y te amo a tu recuerdo. Séme sincera. Dime la verdad. No escondas nada. Sabes muy bien que sin tu amor Yo no soy nada. Cuéntalo todo. Estoy preparado. De todos modos. Siempre quise. Si te comprendo. Cantar dulce melodía. Siempre pasaron primero. Armoniosas fantasías. Armoniosas fantasías. Siempre pude hacerlo siempre. Y eso me divierte tanto. Que creo que se me nota. Que soy feliz cuando canto. Melodías. 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 Que me alegran cada día. Melodías. Mirarla. Como me gusta mirarla. Cómo me gusta observarla Cuando ella no me ve Cómo me gusta trabarla Tenerla Cómo me gusta Tenerla Cómo me gusta tocarla Necesito estar enamorado Necesito tenerte aquí a mi lado Necesito sentir cerca tus risas Necesito el soplo de tus brisas Necesito el aire que respiras Necesito el agua que tú bebes Necesito las caricias de tus manos Necesito el cariño que nos damos Necesito oír que tú me amas Necesito el soplo de tus manos Cascada de luz Te quiero alcanzar Llegar a ser parte de ti New York, New York Mis pasos a ti Quiero encaminar Al centro de tu corazón Como yo aprendí que todo aquello fue tan solo un juego para ti Siempre te creí, creí que me entregabas entero el corazón Dije la verdad Y no noté tu risa Risa oscura detrás Cuando te decía la verdad Niña, soy el loco que se enamoró El destino está escrito ya No hay que temer Ya de hombre te preguntarán El amor El amor El amor El amor Y el amor Puedo ver que tus ojos preparan Llorar para siempre Las estrellas Las estrellas Parecen Que son Solamente un espejo El amor Un nuevo camino se abrió Y de pronto la vida cambió Y de pronto la fuente brotó Y de pronto fue más bonito todo Un camino rodeado de flores Un camino rodeado de flores Donde solo había colores Florecían los amores Y más resplandecía el sol El camino de la vida El camino de la vida A veces llega y me inspira Y me fuerza melodía Donde nunca encontró heridas Caminando yo me fui Cuanto tenemos que aprender Para llegar a saber Para llegar a conocer la vida Y resulta que nunca llegas a saber Vas aprendiendo a retrasos Y muchas veces a porrazos Porque la vida no es fácil Y te va castigando a zarpazos Nunca llegas a saberlo Pasas la vida volando Y cuando menos lo esperas Se fue Te lo sigues preguntando Cuanto tenemos que saber Para llegar a una meta ¿Por qué corres tras de ella? Y esta nunca se está quieta Para aprender mucho más Tienes que capitular Darte cuenta de que no eres nada Y que al final Has estado en ella De pasada Era su primera vez Llegó sin ningún prejuicio Se entregó Se entregó Con un buen juicio Y amó Como nadie amaba Y vivió sus experiencias Y colmó Sus inquietudes Y se subió Y se subió Hasta las nubes Y así perdió Su inocencia Quince años Quince años Que no es nada Quisiera ser Canto de su alma Calmar Y vivirlo Muy intensamente Robarte sonrisas Y hacer del mundo El Edén Que perdí Desearías Desearía ser el calor Cuando venga el frío Ser la luz que verá tus sueños El amigo que te acompaña Y siempre ir De tu mano Yo quisiera todo esto Yo quisiera todo eso Yo quisiera todo eso Yo quisiera todo eso Cuando el mundo Te traiga dolor Estaré ahí por ti Yo lo mitigaré Te traiga dolor Te traiga dolor Te traiga dolor Te traiga dolor